Como dije, esta es la isla de Roosevelt y esa es la parte este de Manhattan Más o menos a la altura de la 49, por ahí estamos No, 59 de qué estamos hablando Y ahí al fondo, el edificio que estoy centrando, es el edificio de las Naciones Unidas Ahí cuando hacen la reunión, no sé, de Pakistán, Irak, Corea del Norte, lo que sea Lo tienen que hacer ahí, en ese edificio, si no me tiro acá, ahí lo puedo averiguar Puede ser ese Y este puente, de ahí averiguo cómo se llama Lo que conecta ahí es esta isla de Manhattan con la isla de Long Island, que está más al fondo Ahí continúa Y lo que ven por ahí es lo que es el vía del teleférico, esa línea de ahí Esa es el teleférico, que ahorita voy a tener que tomar para regresar Yo he venido a tomar un teleférico De ahí también hay otro vídeo de eso A la cual les quiero mostrar esa vía, que es de dos niveles, no sé si se nota Más allá Y bueno, hay un pequeño, un barco, una vela, algo así se podría llamar El que está en el medio del río Esto sí es un río, un río navegable Sí ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!